Y una noticia que preocupa a las personas de la tercera edad en Inglaterra tiene que ver con que decenas de miles de jubilados más pobres en esta parte de Reino Unido se enfrentan a pagar lo mismo por el cuidado de su vejez que las personas más ricas después de que el gobierno publicara ayer los detalles del nuevo límite para los costos de los ancianatos y la atención social. La medida le ahorrará al gobierno cientos de millones de libras esterlinas, pero dejará a muchos propietarios más pobres expuestos a costos catastróficos, incluidos la necesidad de vender sus casas para cubrir su atención a largo plazo, según dijeron los analistas. Lo cierto es que la ayuda financiera que reciben las personas más pobres para cubrir su atención social no contará para un nuevo límite de costos, según los planes gubernamentales actualizados. En septiembre pasado se anunció que a partir del año 2023 nadie en Inglaterra pagará más de 86 mil libras esterlinas al año por atención social. Ahora se ha publicado un ajuste a ese plan que según los críticos podría ser que los más pobres tengan que usar más de sus activos personales para poder acceder a servicios como los ancianatos. Un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social dijo que las reformas significarían que todos estarían mejor. El gobierno anunció un plan de atención social y un nuevo impuesto para cubrir los costos a principios de este año y una de las principales propuestas era el nuevo límite. Y el propio primer ministro Boris Johnson dijo que nadie se vería obligado a pagar más de 86 mil libras esterlinas durante su vida para una atención que necesita tareas diarias como lavarse, vestirse o comer. Pero los costos de vida en los hogares de ancianos como alimentación, facturas, energía eléctrica y alojamiento no contarían para el límite. El nuevo plan también señala que las personas con activos inferiores a 100 mil libras esterlinas podrían obtener más ayudas financieras para cubrir sus costos de atención. Sin embargo, el cambio también significa que las ayudas no se contabilizarán para su límite y que solo se destinaría la cantidad a alguien que paga el mismo monto. Esto podría hacer que aquellos con menos de 100 mil libras esterlinas en activos paguen una mayor proporción de lo que tienen que alguien con mayor ahorro que alcanzaría el límite anterior. En este sentido, la organización Resolución Foundation criticó la medida y dijo que lo que suena como un cambio técnico en realidad marcará una gran diferencia en la cantidad que las familias tienen que pagar por la atención social. El peligro es que el límite de los costos de atención ahora ofrecerá poca protección a los activos de los hogares más pobres, mientras que hará mucho más para aquellos con activos importantes, especialmente en el sur de Inglaterra.